Este día en las noticias, se construye el Puente Atoyac, obra que interconectará al Cite de Oaxaca de Juárez a Jojo Cotlán. Habitantes de San Pablo, Coatlán, protestaron en Ciudad Administrativa. Identificaron a persona encontrada sin vida en San Agustín Etla en días pasados. Integrantes del Frente Popular 14 de junio, protestaron en cruceros, exigieron liberación de su líder. En Oaxaca, al año se desechan más de 500 toneladas de medicamentos caducos. Y entérate, el despido de 3.360 profesores es una decisión irrevocable, dice Aurelio Nuño. Esta y más información se resume en 40 minutos.